Ahora que creía tener mi madre viva Pregunto por mi lira, me contesté el dolor Pregunto por mi madre, hijo desventurado Que yo en estos momentos, supe que se murió A Dios digo a mi lira, y a mis fieles amigos Siempre les recomiendo, que no dejen de tocar Yo al mundo lo maldigo Maldigo para siempre, que el que no tiene madre No tiene que pensar A Dios madre querida, te vas, me dejas triste En este mundo lleno de penas y dolor Permíteme rezarte Mis últimas plegarias, que yo en estos momentos Te pido de favor Permíteme rezarte Mis últimas plegarias, que yo en estos momentos Te pido de favor Te pido de favor Gracias por ver el video Gracias por ver el video